El día de ayer, viernes 13 de mayo, los 17 gremios magisteriales que hemos venido trabajando en esta unidad magisterial por la transformación en educación de nuestro país, decidimos en este encuentro realizar todo un análisis de la metodología para seguir conversando en este gran diálogo, la apertura de este gran diálogo, donde definitivamente teníamos que hacerlo, puesto que los gobiernos nunca han tenido una seriedad en el tratamiento de los diálogos y por eso es que siempre se utiliza la argumentación de que los diálogos no funcionan, pero claro, porque a ellos no les interesa discutir los temas de fondo. Entonces el día de ayer logramos consensuar una metodología para la reunión del día de hoy y priorizar los temas a discutir con la Ministra de Educación. De esa manera, pues entonces, el día de hoy se realizó la segunda reunión o el segundo encuentro, el inicio de este diálogo con el Ministerio de Educación, planteando primeramente temas que son bilaterales, temas que deben ser directamente tratados con el Ministerio de Educación, entre esos temas laborales y también temas educativos, propiamente como el tema de la transformación curricular y en el tema laboral, implicar lo que es la discusión de las áreas de difícil condición de laboral, puesto que los compañeros en estas áreas siguen poniendo en riesgo sus vidas por realizar la labor docente. De manera que el día de hoy, una vez más, los gremios docentes dejamos muy claro el tema de que a nosotros sí nos interesa la discusión en los temas de mayor fondo, los temas realmente de peso en la educación, que son las condiciones laborales, que nos interesa por el tema de los conflictos, que ha generado una serie de decisiones arbitrares de la Ministra de Educación, esos temas no se quiso comprometer la Ministra de Educación y el tema de la transformación curricular, que en estos momentos ya están teniendo efectos negativos para los estudiantes discapacitados y también en el área de la agropecuaria directamente. Y así, una gran cantidad de consecuencias negativas para la juventud de nuestro país. Pero que en vía de ella a seguir con la aplicación de su transformación, no aceptó que se pudiera establecer esta comisión, que para nosotros es una comisión de gran interés a nivel nacional. Y planteamos también que los compañeros de Bocas del Toro puedan reincorporados a su puesto, ya que fueron separados de manera ilegal e injusta. Sin embargo, pues ella se mantuvo ahora en el tema del fallo de la Corte. Ahora ni siquiera reiteró la propuesta del sábado anterior, que fue el de devolverlos a su puesto. Claro, como nosotros argumentamos, sustentamos y está probado que al ellos no haber sido separados como docentes, efectivamente no podían volver a su puesto de docentes porque ellos están en tu municipio. Hubo una confesión pública allí de la señora Aixa Gómez, que es la representante de los padres de familia. Ella aceptó públicamente allí que hubo un supuesto acuerdo para que la señora Iris Mabel Castillo quedara representando a los padres de familia. Esto es ilegal porque el decreto 348 establece cómo los comisionados de los padres de familia deben llegar a representar a los padres de familia en esta comisión. De manera que fue una confesión pública y que nosotros vamos a proceder en acciones legales con respecto a esta confesión que es una prueba para las diferentes querellas y procesos legales que estamos llevando a cabo en todo este proceso donde estamos demostrando las ilegalidades cometidas por la ministra de Educación al separar a los comisionados educadores.